La tenencia de Opopeo, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, tendrá la edición número 20 de su feria artesanal de La Silla, que realicen con palma tejida a mano sobre una base de madera. La puesta artesanal se desarrollará desde el 1 de octubre hasta el día 9 de ese mismo mes, en la plaza principal, donde no solo habrá muebles artesanales, sino también otro tipo de piezas elaborados con huinumo, textiles bordados y gastronomía. Nuestra próxima feria estatal de La Silla, en la edición ya número 20, una feria que los artesanos, tanto del mueble, quienes fabrican La Silla, las artesanas del huinumo, las artesanas de textil, pues están ya listas, están preparadas, están preparados para poder ofertar la exposición y la venta de las artesanías a partir del día primero, primero de este próximo mes de octubre, el domingo, en punto de las 10 de la mañana, pues será la inauguración de nuestra feria, a clausurar el próximo 9 del mismo mes de octubre. Para la inauguración de la feria se tendrá un desfile a las 10 de la mañana, donde se podrá presenciar a los artífices que llevan a cabo esta artesanía en la tenencia antes mencionada, donde hace un año se intentó realizar el récord Guinness con la silla más grande del mundo y personas bailando a su alrededor. Nosotros enviamos justamente a Estados Unidos a sede, pues nos quedamos ahí, no cumplimos vaya con toda la formalidad que se nos pedía para el régimen, bien con el número, el concurso se llevó a cabo, toda esta parte, sin embargo, bueno, pues son muy rigurosos, hay una serie de alineamientos muy estrictos y bueno, pues ahí fue donde nos quedamos nosotros en el carril. La silla de Opopeo es una de las más populares que se puede encontrar en diferentes hogares y restaurantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, por lo que para esta edición esperan más de 10.000 personas y una derrama económica superior a los 5 millones de pesos, informó Paranoti 13, Margarita Reola.